Música Hay un carro Este lado mira Ay pero no hay pipas, no hay nada Fue el gasoducto Acá está, nomás mira Otra explosión allá adelante Mira nomás hijo de su No es posible, no puede ser tanta desgracia Dios 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 de mi vida es que si estuvo impresionante Música 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 Gracias. Este güey ha de haber perdido el fútbol. Gracias por ver el video.